hola hola muchachones soy Hit y este es el apocalipsis de la playstation 1 y estamos en la pelea con guerra, en su nave estrellada y su musicote sal de ahí cochino ven y pelea como hombre y salió cállese y como aplomo, más lento que río de caca mentira mentira, es lento, es super pro los zombies si te, que sean infallables no me convence él me está demostrando que también tiene uno falla esa mierda, se huele gigante, ahora es el momento de correr, del ron bistro ron con chicharrón corre, eso hago viejo, aquí si te agarro te cualchotea así que hay que tumbarlo con esto que te caiga, si te calles eh, eh, quieto perro me quemo pero, lo había visto un sacrificio por la ciencia quieto ahí quieto, sereno, moreno quieto perrito eso hago viejo eso hago viejo, corro y corro mucho adiós guerrita para tu casita war 2, war factory ahora viene la el nivel final quien lo diría jose biden es malo nunca lo supe y bueno llegamos a las jardines de la casa blanca y vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien, hasta luego